Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Estaba jugando una partida normal hasta que me encontré con este jugador. Le fallé muchas balas y me eliminó con mucha facilidad. Pero lo que me llamó la atención son las armas que estaba usando. Derribó a mi compañero con gran facilidad. Su arma parecía un subfusil pero no lo era. Así que estuve averiguando y parece que estaba usando una pistola llamada dobra. Con una ventaja que te da la posibilidad de duplicar el arma. Y lo impresionante es que eliminaba más rápido que un subfusil. La dobra es una pistola con un daño muy decente. Con un disparo a la cabeza puedes quitar hasta 45 de vida. Y con un disparo al pecho puedes quitar hasta 33 de vida. Su cadencia es bastante normal pero si mata rápido. Y se aumenta su cadencia al máximo colocándole algunos accesorios. Esa cantidad de daño disminuye. Ganas cadencia pero pierdes daño. En esta ocasión traté de hacer una clase casi igual al del jugador que me eliminó fácilmente. Me di cuenta que tenía la cadencia al máximo. Se escuchaba por el sonido de los disparos. Y también le coloqué la ventaja llamada dual. Que te permite duplicar el arma. Presta atención y analiza estas situaciones conmigo. Donde veremos si esta pistola es más eficiente que un subfusil. Veamos como revienta. Muy bien ya tengo el arma en mis manos. Aquí viene. Abatido. A este enemigo le hace falta puntería con la escopeta. Porque allí tuvo oportunidad de eliminarme y no lo aprovechó. El error que cometen algunos jugadores que apenas están comenzando a jugar con escopeta. Es querer solucionar todo con la misma escopeta. Se olvidan de su arma principal. En mi caso cuando fallo dos o tres disparos. Rápidamente cambio de arma para abatir ese mismo enemigo. Y no darle oportunidad de eliminarme. Pero bueno. Eso lo veremos en otro video. Por ahora sigamos probando estas pistolas. Por allá aterrizó un helicóptero. Vino por la caja. Aquí hay uno. El helicóptero se fue para otro lado. Bueno tengo que seguir buscando más bajas. La idea es seguir probando estas armas. Y sumar una gran cantidad de bajas con estas mismas armas. Por aquí adelante hay disparos. Me acerco rápido. Las armas no tienen nada de alcance. Supongo que es por la ventaja que duplica. Pero si estoy cerca. Estas cosas se eliminan muy rápido. En la montaña hay dos enemigos. Ya notaron mi presencia y vienen por mí. Abatido. Se acerca otro. Derribaron al segundo enemigo. Y no lo hizo mi equipo. Hay alguien más. Y es de otro equipo. Me pongo la placa rápidamente. Listo. Consigo acercarme en el techo. Eliminado. Eliminado. La zona está avanzando. Tengo que irme de aquí. Estas armas se eliminan rápido. La ventaja es la gran cantidad de balas que tienen. Con eso aumentas las posibilidades de abatir a tu enemigo en un enfrentamiento. Aquí adelante hay más enemigos. Parece que este jugador está tratando de escapar. Viene alguien más. Y es otro que busca escapar. Voy por él. Eliminado. Ya ven. De ese equipo estaban escapando los jugadores que eliminé. Tengo que alejarme. No puedo atacarlos si están unidos. Mi compañero pudo derribar a uno de ellos. Mientras mi compañero sigue disparando, aprovecho el momento para acercarme. Abatido. Baja confirmada. Estas armas si están rotas. Nunca las había probado. Ahora entiendo cómo es que ese jugador me eliminó muy rápido. Las armas tienen una cadencia muy alta. No hacen tanto daño, pero al recibir tantos disparos al mismo tiempo aturde. Hasta desorientarte. Me han impresionado estas armas. Tienen la misma capacidad que un subfusil. Y probablemente eliminen más rápido. Su desventaja es que al portar las dos armas el personaje pierde algo de movilidad. Y además solo podrás disparar de cadera. Y por esta razón no tiene tanto alcance de daño. Pero también puede ser un punto positivo. Ya que al disparar de cadera no se sufre de retroceso. Y es más fácil de apuntar. También me hice una clase sin aumentar la cadencia. Y las balas tienen más daño. Tienen más alcance. Hasta pienso que son más efectivas sin tanta cadencia. A continuación te dejaré las clases para que las pruebes. Y elimines a tus enemigos de la forma más rápida posible. Si quieres participar en las salas privadas donde juego con seguidores. Te invito a seguirme donde hago directos diarios. El link lo encuentras en la descripción del video. Antes de copiar la clase quédate a ver el video completo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!